Espera, escucha lo que Dios hoy tiene para decirte en Marcos 16, 15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura Hoy te dice el Señor, yo te escogí para que tú seas un portavoz de mi boca De lo que yo quiero decirle a mi pueblo Yo te escogí para que seas instrumento útil en mis manos Para que seas arma de guerra en mis manos, te dice el Señor Para que seas un portador de la gloria de Dios No te creas menos, no te creas menor que los demás Porque yo mostraré mi gloria en tu vida Espera, escucha lo que Dios tiene para decirte en Isaías 61 Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Te dice el Señor, tú no naciste para estar en el suelo derrotado En la inmundicia, en el pecado, no Tú naciste para vivir en las alturas Te dice el Señor, levántate, resplandece Porque tú eres luz y sal en esta tierra Tú naciste para ser siempre cabeza y nunca cola Para estar siempre arriba y nunca abajo Tú no naciste para ser uno más del montón Tú naciste para cumplir el propósito de Dios en tu vida Dice el Señor, pensamientos de bien tengo para ti Para darte un futuro y una esperanza Así que en esta hora confía que todo lo que te ha pasado hasta el día de hoy Obrará para bien Si tú no crees, coméntame y comparte este video Que Dios te bendiga